El Señor de la Iglesia Gozoipaz.mx, Sinjatora.org en español Yacosuel.net en inglés El canal de Youtube Shalom132 Y ahora nuestra radio Sinjatora Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de la vaca 2 Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a ver esta parasha que en sí es la parasha del gran milagro De cuando se abrió el mar de los juncos, el mar de las cañas Mal traducido como mar rojo Y la parasha se llama Beshalá Algunos la han pronunciado como Beshalá Pero no, es Beshalá Beshalá B grande, Ed Ernesto, C de casa H de casa, pero en inglés House A, L, A Beshalá Sí Amén Y significa cuando envió, cuando envió. O sea, cuando los envió el Eterno a los hijos de Israel, hacia Canaán, la tierra de Canaán. Este micrófono capta todo, hasta los sonidos de mi intestino. Entonces, no se vayan a espantar, porque estamos estrenando micrófono. Bueno, la Japtará que se lee, aleluya, Japtará que se lee es jueces. Jueces, capítulo 4, verso 4 en adelante, y hasta el capítulo 5, y el verso 31. Es cuando se habla de la profetisa Débora. La hemos conocido como Débora, pero realmente es Débora. ¿Qué quiere decir abejita de miel, abeja de miel? ¿Sí? De panal. Entonces, vamos a ver después por qué se le está Japtará. Jueces 4, 4 en adelante, hasta el capítulo 5, verso. ¿Y qué significa Beshalá cuando envió? Ahora, el Eterno los pudo haber mandado por el camino más corto, por el camino más cercano. Y se ha calculado que solamente tres días más o menos se llevarían hacia la tierra de Canaán. Y no los llevó por el camino más corto, o sea, los pudo haber llevado por ahí. Vamos a ver, vamos a abrir nuestra Tanaj. Va desde Éxodo, es desde Shemot, capítulo 13. Shemot 13, verso 17. Amén. Va desde Shemot 13, verso 17, hasta el 17, 16. O sea, hasta el capítulo 17, verso 16. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, Beshalá cuando envió. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tienen el verso 17, del capítulo 13. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los Pilistín, que estaba cerca, porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. A ver todos, Amén. Ahora, entonces, pudo enviarlos por ese camino, que era más corto, pero no, los llevó por el camino más que, más largo. Ahora, ya hemos ministrado lo que dice la tradición verdadera, que parte de la tribu de Efraín salió antes de, se olvidó de llevar los huesos de Yosef, lógico, porque realmente una especie como de escape, fueron muertos por los Pilistín, y entonces, para que no vieran los huesos de sus compañeros o los cadáveres, por eso no los llevó por ese camino, no sea que se arrepintieran. Ahora, pero tiene un trasfondo más aún, porque el Eterno no los llevó por el camino más corto. Entonces, si gustan anotar en sus apuntes, la prueba nos fortalece. La prueba nos fortalece. Amén. Entonces, es como los atletas que se dedican a correr. Primero deben de hacer ejercicios de calentamiento, etcétera, y así se estará apto para poder correr cierta distancia, ciertos kilómetros, porque si no a cierta distancia vendrían entonces ya los calambres, etcétera, o una torcedura, un esguince, el Eterno no lo quiera, porque no están calientes los músculos, no se preparó la persona. Entonces, el Eterno siempre nos prepara antes de enviarnos a algo. Por eso Béchalá cuando envió. Y no quiso el Eterno mandarlos por el camino más corto, por lo de la guerra, pero aparte aprendemos que es porque los probó. Y ahorita lo vamos a demostrar con la Torah. Ahora, con las pruebas se desarrolla uno para la carrera. Eso implica lo espiritual y lo físico. Entonces, con las pruebas se desarrolla uno en lo espiritual, para estar fuerte y saber actuar en qué momento, gracias al Eterno, por Mésur Bajacodes, y también en lo físico. Tú que sales a correr en las mañanas, no lo haces así nada más, te despiertas y sales. No, no, haces ejercicios de calentamiento. Ahora, ciertamente el Eterno no los llevó por el camino más corto porque el pueblo no estaba preparado. Anota eso y traspolémoslo a nuestras vidas. ¿Nosotros estamos preparados? Ciertamente todavía no. Por lo que he visto yo en estos últimos días, no está preparado el pueblo todavía. No está preparado el pueblo para muchas cosas, enfrentar cualquier adversidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer frente ante un apóstata? Ni siquiera eso el pueblo está preparado. Antes bien, parece increíble, pero no sé si se entienda este concepto, pero lo voy a decir tal cual en otros países. Hasta un aventón a los apóstatas se les da. Un aventón es cuando alguien no tiene en qué irse, que sí tienen que irse, porque hay taxis, aquí hay autobús, etcétera, pero alguien sube a los apóstatas a su coche y los lleva hasta su casa. Eso es totalmente una absurdez. O sea, que no estamos preparados todavía prácticamente para nada. Nos falta mucho y por eso estamos aquí, para aprender. ¡Aleluya! Ahora, ¿el pueblo tenía poca fe? Anota eso, amado Aj. Tenía poca fe. Tenía poca fe. Tenía muy poca fe. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Tenemos mucha fe? ¿Poca fe? ¿Cómo actuamos? Ante cualquier situación que se pueda presentar y que el Ruaj HaKodes nos ilumine. Sí nos ilumina el Ruaj HaKodes, lo que pasa es que a veces la cobardía gana a la persona y por eso no actúa como debe de actuar. Vamos al libro de jueces para entender esto mejor, amado Sahin, y entrar a la práctica, por así decirlo. En el libro de jueces, en el capítulo 1, vamos para allá. Y en el verso 19. Y vamos a hacernos varias preguntas. Jueces 1, 19. ¿Sí? Y Yahweh estaba con Yehuda, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. A ver todos, amén. Entonces dice aquí claramente, en el principio del verso, y Yahweh estaba con Yehuda, y Yahweh estaba con Yehuda, o sea, ya estaba, estaba ahí, el Eterno. ¿Por qué algunos los pudieron echar y a otros no? Nada más porque vieron los carros cerrados, pero si Yahweh estaba con ellos, hubieran podido con eso y más. Entonces, una pregunta, ¿acaso no es el todopoderoso Yahweh? Sí. ¿Acaso no es el todopoderoso Yahweh que podía haberlos hecho triunfadores, victoriosos, sobre los que tenían los carros cerrados? ¿Acaso no? El problema fue de Yehuda, no del Eterno. El problema es nuestro, no del Eterno. El problema es que no actuamos, no actuamos porque nos falta valor, no actuamos porque nos falta fe, y de eso se trata esta parasha, Peshala, cuando envió. Porque los envió, pero tenían que llevar mucha fe para poder llegar a la tierra de Canaán. A nosotros, Yahshua HaMashiach pagó nuestra deuda y nosotros tenemos acceso al Malhut HaShemayin, al Reino de los Cielos. Pero de nosotros va a depender si llegamos o no. Él ya pagó, pero nosotros debemos de hacer el máximo esfuerzo, no para nuestra salvación, sino en cuanto guardar la Torah, esforzarnos, hacer cada mandamiento con alegría, ¿Aleluya? Entonces, anota, el problema fue de Yehudá, no del Eterno, el Eterno estaba con ellos. ¿Qué es lo que pasó aquí cuando vieron los carros errados? Y cuando lleguemos a este libro, lo vamos a ver. Su fe disminuyó por ver los carros errados. Entonces, se olvidaron, no Yahweh, sino Yehudá, de que el O'Himn estaba con ellos. Anótenlo, Amado Sahin, les va a servir. Su fe disminuyó al ver los carros errados, o sea, con grandes cerraduras, pues, y se olvidaron de que el O'Himn estaba con ellos, pero Yahweh no se olvidó, Yahweh estaba con ellos. El problema es que se nos olvidan las promesas del Eterno y sobre eso ya están las anteriores para Shod, ¿de acuerdo? Sí. O'Himn, no has obtenido un mejor trabajo porque te ha faltado fe. No eres tu propio patrón porque te ha faltado fe. Eso es todo. Eso es todo. Porque te ha faltado fe. Porque Yahweh está contigo. ¿No dices que Yahweh está contigo? O no. O está el diablo. O Yahweh. ¿Quién está contigo? Ya tuvieras tu propio negocio. Ya. Pero así de fácil. Y venir a guardar bien las fiestas del Abacados. Pero no lo tienes porque te falta fe. Eso es todo. ¿Podré vender? Lógico, fuera de Shabbat. ¿Podré vender? ¿Podré acabar la mercancía? Claro que sí. Si Yahweh está contigo, ¿cómo que no? El problema es ese. Falta de fe. No, Ro, es que no hay trabajo. No, no, no. No es eso. Es falta de fe. Reconozcámoslo. Si no, entonces seguiremos en ese círculo vicioso y no podremos salir adelante. ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora, fíjense lo que les voy a... Bueno, anótenlo. Les va a servir. Para milagros, o sea, para que haya milagros, debemos de creer. Eso es lo que nos pide Yahshua Mashiach. Para que haya milagros, debemos de creer. Pero si no crees en el adón de los milagros, ¿cómo vas a tener milagros? Para milagros, para tener milagros, debemos de qué? De creer. De creer. De creer en el Todopoderoso y de creer que hay milagros. Milagros, tú verás. ¿No dice así la jalele? Entonces, hay milagros. El problema está en que no se cree. Y entonces, como no se cree, no hay milagros. Ahora, ¿qué nos mueve para que se hagan los milagros? O sea, el eterno haga los milagros. La fe. Eso que acabas de anotar. Entonces, anota esto. Es la emunaj la que nos mueve. Es eso. Es la emunaj la que movió a muchos a renunciar a su trabajo y ser su propio patrón manejando un taxi. Es eso. Aleluya. Y no falta el pan en la casa. No falta, no falta el égen. Pero es que te ha faltado fe. Esa es la realidad. Entonces, este verso de Jueces 1.19 subrayalo muy bien. Subrayalo. Y llevémoslo por obra. O sea, llevemos por obra que debemos de tener fe. Bueno, ¿por qué los llevó por el camino más corto? Porque el pueblo no estaba capacitado. Entonces, los lleva por otro camino. No estaba capacitado. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a traspolarlo a nuestras vidas. ¿Quién está atento hoy? Entre menos fe, el camino será más largo. Anota eso y ahorita lo explico. Entre menos fe, o sea, muy poca fe, el camino es más largo. Entonces, me dicen cuando pueda continuar. Menos fe, ¿el camino es más corto o más largo? Más largo, porque hay poca fe. Ahora, vienen personas o nos hablan por teléfono. Yo quiero entrar a guardar la Torah. Yo quiero, pero fíjese usted que esto, pero fíjese que el otro, pero fíjese que esto, pero fíjese que el otro. Entonces, la fe es muy enana, muy chiquita. Su camino de esa persona para llegar a los pies de Yahshua, Hamashiach, será larguísimo. y esa largura de camino le va a crear muchos azotes, tropezones, raspones, etcétera. Y cuando llega, ya llega, perdónenme la expresión, no es ninguna falta de respeto, llega ya todo revolcado. Ahora, anoten la idea. Poca fe, camino largo, mucho sufrimiento y llega revolcado. Ya no va a llegar entero, por así decirlo. Ya va a llegar revolcado. El ejemplo lo tenemos aquí con varios ajim y no es para penarlos, al contrario, para alentarlos, que sigan adelante allá también. Desde hace varios años que empezamos a ministrar Torah, mira, es la Torah, etcétera, el nombre verdadero, el Shabbat. Sí, pero lo voy a pensar, lo voy a pensar. Se fue. Le dio una paliza a la vida, él mismo se lo buscó, hombres y mujeres y cuando regresan, ya regresan revolcados, con problemas. ¿O no? Con problemas, no se trata de penar a nadie, ya regresan con problemas, revolcados. Fue largo el camino porque no tuvieron fe. Quedó clara la lección, ¿verdad? Entonces, ahora, ya viene el eterno bendito Yahshua Mashiach. Nosotros tenemos fe, nuestro camino será muy corto. Mira, estamos esperando Pesach, se pondrá la luna roja, después la otra luna roja, antes los eclipses, etcétera, el mundo seguirá avanzando en su maldad. Cuando nos demos cuenta, ya estamos en los brazos de Yahshua Mashiach. Porque tu fe ha sido grande. Entonces, los que no tengan fe, a pedirle al Eterno más fe. Los yalejín se atrevieron a pedir, aumentanos la fe. ¿Es así? Omen. Ahora, entonces, esa persona que su camino fue muy largo, tuvo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas porque dice Yahshua, Elohim, que al que ama, castiga. Anótalo, para que tú ya después me ayudes a ministrar a otros. Al que ama, castiga. Entonces, es un camino largo, pero va a ser muy penoso. Allá y acá tenemos hermanos que les pasó eso y no nos alegramos de que les haya ido mal y que ya hayan llegado todos revolcados y apaleados, no. Hubiéramos querido que ellos hubieran creído desde el primer día que tú y yo les ministramos, pero no, llegaron ya hasta ahora, pero llegaron. Ahora, lo importante es que prevalezcan, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a Deuteronomio 8, Deuteronomio 8, verso 2. Entonces, recuerda, estudiamos la Torah, pero nos la aplicamos a nosotros, ¿de acuerdo? Deuteronomio 8, 2. Entonces, el Eterno nos lleva por un camino a veces largo para probarnos. Los llevó por el camino largo para probarlos. 8, 2 de Deuteronomio. Cuando lo tengan me dicen un omeim y te acordarás de todo el camino por donde te he traído te ha traído Yahweh, tu Elohim, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Todos el 2. Amén. entonces el camino que hubiera sido muy fácil resultó muy largo. No fueron pocos días, fueron 40 años y llegaron apaleados. Murió la generación en el desierto. No pudieron entrar más que de los de 20 años para abajo. Eso ya lo hemos ministrado. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos una persona acá. Recuerda que me gusta poner siempre ejemplos así. Tenemos una persona. El corazón de esta persona se prueba en la adversidad. No en la bonanza. Anótalo. El corazón de la persona se prueba en la adversidad. Cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando hay tribulaciones, cuando hay carencia, no solamente económica, sino de salud, el corazón de la persona se prueba en la adversidad. Esta vida no es fácil, pero es lo mejor en Yahshua. ¿Cómo escribiste? Amén. Amén. Ahora, se prueba en la adversidad. Ahora, fíjense muy bien. Es difícil saber que hay en el corazón de una persona. Cuando llega una persona nos dice yo quiero guardar Torah. Estos son los requisitos según la Torah. Quiero un arrepentimiento, apartarse de los pecados, les damos las citas de la Tanaj, Tevilá, etcétera, 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 etcétera. Y va viendo que para él es casi imposible cumplir todo eso. Es muy difícil saber qué hay en el corazón de alguien, o sea, de esta persona, pero el Eterno sí sabe qué hay en el corazón de la persona. A nosotros nos toca ministrar porque no sabemos si para esa persona el camino va a ser largo o corto. Nosotros ministremos Torah. Si esa persona tiene un corazón bueno, entonces su camino será muy corto y llegará rápido a los pies de Yahshua. no hay que estar batallando, entiende la ropa, cumple con las fiestas, entiende, entiende, no, no hay que batallar, la persona se entrega a Yahshua. Aleluya. Ahora, en las pruebas se sabe quiénes son los hermanos, los amigos, en las pruebas. Vayan anotando eso, les va a servir. Amados, tú ya lo sabes esto, vamos a aplicarlo. Entonces, en las pruebas se sabe quiénes son los amigos. En la bonanza, uf, estamos rodeados de gente, etcétera. Te enfermas y ni quien te visite. ¿O no? Pero lógico, nosotros estamos crecidos en lo espiritual y no nos vamos a poner a llorar porque nadie nos visite. ¿O men? Porque ya estamos fuertes, pero no todos son fuertes, algunos son débiles y demasiado débiles. Entonces, bueno, es ahí donde dice Shaul, inspirado por Oaxaca, es que nos debemos de ayudar. Ahora, en la abundancia no hay problema, o sea, las personas están rodeadas en la enfermedad es donde se prueba si se ama a una persona. Ahora, lo que yo he aprendido con la vida es esto, viendo a tanta gente, vaya, o sea, no soy despectivo, viendo a tanta gente como doctor, como Ro, etcétera. Escúchenme, ahorita lo anotan. El dinero no cambia a la persona. Muchos dicen, no, es que el dinero lo cambió, antes era todo dar. No, el dinero no cambia a la persona. A ver, ahora anótenlo. El dinero no cambia a la persona. No, no lo cambia. Sale a la luz lo que verdaderamente hay en su corazón. El dinero no cambia a la persona. Sale a la luz lo que verdaderamente hay en su corazón. ¿Sí? Ahora, pondré un ejemplo. Alguien no tenía dinero y de repente, vamos a suponer que se saca la lotería o recibe una herencia, etcétera, etcétera. Tiene mucho dinero. Es un avariento, ahora no quiere gastar, de por sí no gastaba. No se bañaba para no gastar en jabón, etcétera. Conozco personas así, créanmelo, suena risa, pero es la verdad. O en desodorante, huele horrible y no se compra un desodorante porque es avaro, es avariento. Llegó a tener dinero, sigue igual. El dinero no cambia a la persona, la persona ya es así. O avarienta, codiciosa, mala, perversa, etcétera. ¿Sí lo anotaron? A ver, lean por favor donde dice, el dinero no, o men. El dinero no cambia a la persona, la carga de la luz no cambia a la persona. Eso quiere decir que la persona siempre fue así, siempre fue así de una o de otra manera. Bueno, entonces, en los 40 años en el desierto les faltó agua, el eterno les dio agua, les faltó comida. Hoy hubo necesidad de comida, les dio comida. Los probó, de Euteronomio 8.2, ¿lo tienen a la vista todavía? De Barín 8.2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Sale el corazón, lo que hay en el corazón de una persona. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Te dio esta quejila, te puso un roe, te puso ancianos, te puso una orquesta, te puso hermanos que sirven acá y acá. Es lo que hay en tu corazón. Si sigues siendo un rebelde es porque eres de por sí rebelde y no vas a entender. Y los que son obedientes es porque así son. No los cambió la congregación. En cierta forma, al ministrar la Torah, el Eterno nos cambia, nos transforma la vida. Pero ya el que viene maquilado para el bien, eso será. Y tú dirás, entonces, ¿cómo es eso de la salvación? Recuerda estudiar los primeros audios de las Parashot, Yeser Jara, Yeser Jartov, la inclinación a hacer el bien, la inclinación a hacer el mal, eso ya se trae. Ahora, lo que pasa es esto. Cuando una persona trae mucha inclinación para hacer el mal, se le ministra Torah y es como antes a los coches se les da una carburada, no sé si me entiendan, una carburada, o sea, para que funcione mejor el motor, etcétera, tenga mejor rendimiento, etcétera. Pero que cambie del todo no va a cambiar. No va a cambiar. O sea, cuando alguien me dice, oiga, ¿usted cree que este cambie? No, primero cambia tú, cambia tú, cambia tú primero. Entonces, las personas no las cambia el dinero, no las cambia un edificio, una quejilada, una orquesta, tener un roe, no, no, ya de por sí son así, buenas o malas. Espero que tú seas de los buenos. y si eres una persona que tiene inclinación a hacer el mal, o sea, que venías muy dañado por ciertos pecados de tus padres hasta la cuarta generación o por los tuyos propios, que con la, el agua bendita de la Torah, desde luego la sangre bendita de Mashiach, Yahshua, te salves. Es ahí donde entendemos más claramente que todo será probado y entonces algunos recibirán coronas, galardones y algunos nada más serán salvos. ¿Sí se entiende? Es un reflejo, lo que hay aquí en la tierra es un reflejo de lo que hay en los Shamaín. Ya lo he explicado, ya lo he explicado. Se graduó a un grupo de universitarios, todos están graduados ya, pero después vienen los premios especiales, pase el alumno fulano de tal, buena conducta, pase el alumno fulano de tal, promedio 10. O sea, premios especiales, aleluya, pero ahí son premios, nosotros no ganamos premios, la salvación es un regalo, todo es un regalo, las coronas y los galardones se ganan. Le escucha el audio coronas y galardones, es muy diferente, ¿de acuerdo? Bien, siervo fiel sobre 10 naciones te pondré, a otros no, a otros nada más lo voy a poner a servir, pero a un siervo que sea fiel, que desde el principio no estuvo titubeando, a ese lo va a poner sobre mucho, en el milenio, bendito es Yahshua Mashiach. Según lo que hagamos aquí en la tierra es muy seguro que sirvamos en el milenio, si lo hicimos bien o si lo hicimos mal, si nos incluyó en la orquesta o en la transmisión, es un decir, para predicar, para enseñar, para orar, para orar por los enfermos, etcétera, para danzar según lo que hayamos, seguramente vamos a servirle a Yahshua Mashiach en el milenio. No creo que el eterno diga, bueno me serviste en la danza, ahora me va a hacer. Es probable que nos dé otros ministerios, otras encomiendas, pero en lo que sirvamos acá ahora es muy seguro que lo haga para el milenio el eterno. Entonces sirvámosle con aleluya. Ahora, en el caso del camino del desierto que llevaron los Bené Israel, todos hubieran muerto, pero el eterno los sostuvo. ¿Recuerdan cuando Moshe dijo si quieres matame a mí, bórrame del libro de la vida, pero a ellos sálvalos? ¿Sí recuerdan eso? Es un prototipo de Mashiach. Regresamos a Shemot 13 y vamos al verso 18. Amén. Beshalá. ¿Cuándo envió? ¿Cuándo envió? 13 y 18 lo tienen. Más hizo el ojín que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel, de Egipto, armados. Ahora, es el mar de los juncos, el mar de los juncos o mar de las cañas. Ya después veremos con más detenimiento que hubo un error en la traducción. Verso 19. Tomó también consigo Moshe los huesos de Yose, hoy Ose ve el cual había juramentado los hijos de Israel diciendo, el ojín ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Todos el 19. Amén. Ahora, aquí es la importancia de cumplir, de honrar los juramentos. Anótenlo. Es la importancia de cumplir, porque el Eterno nos cumple sus promesas, porque Él es bueno. la importancia de cumplir, de honrar los juramentos que nos hagamos. ¿De acuerdo? La importancia de cumplir y de honrar los juramentos. no dije mandamientos, son los juramentos, lo que nos prometemos. ¿De acuerdo? ¿Omen? Muchos ajín prometen muchas cosas y luego no cumplen, mejor cállense. Voy a hacer esto, voy a darle esto, voy a darle el otro y no dan nada. O sea, no me refiero al dinero. No, 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 no. Me refiero a cosas y eso es muy feo, porque así actúan los políticos. Si tú vas a dar algo, a la hora que lo estás anunciando, anótalo en una tarjeta que tengas ahí, etcétera. Yo siempre ando con unas libretas de hojas blancas y lo anoto y lo tengo que cumplir, porque ya lo dijo mi boca. Entonces, si no vas a cumplir, no digas nada mejor. ¿Omen? Es la importancia. Aquí Moshe se acordó de este juramento que hicieron a Yosef y él se esforzó. Porque hay una cosa, aquí Moshe se esforzó por cumplir. Anótenlo. Moshe se esforzó. El Eterno quiere que nos esforcemos. Esfuérzate y sé valiente. ¡Aleluya! Moshe se esforzó por cumplir. Entonces, esforcémonos por cumplir. Tienes un ministerio, esfuérzate por cumplir. Si no, entonces se te quita. No hay ningún problema. Y entran otros. ¡Omen! Esfuérzate por cumplir. Cuando una persona no se esfuerza ni por cumplir su ministerio o cumplir voy a hacer esto, te voy a dar esto, te voy a dar el otro, etcétera, va uno conociendo a la persona que es pura baba de perico. Es decir, aquí en México le llamamos así que todo lo que dice se lo lleva el aire. O sea, que no hay seriedad en la persona y que si no cumple lo mínimo, ¿cómo va a cumplir lo más grande? Tengamos cuidado con eso, ¿de acuerdo? ¿Sí sirvió la lección? Vamos a llevarla a la práctica. Verso 21. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche. Todo es el 21. ¡Omen! Este es entonces un ejemplo para nosotros que debemos de avanzar día y noche, orar en las madrugadas, levantarnos, postrarnos de madrugada. Lógico que tenemos que tener horas de dormir, horas de descanso, pero tenemos que estar día y noche caminando en las cosas del abacados. Esa es una lección. Ahora, aquí no nada más le sirvió para iluminarlos. No. Anota esto. Era una protección contra lacranes, serpientes y cuantos animales ponzoñosos en el desierto. Fue una protección contra lacranes, serpientes, animales ponzoñosos, etcétera. Y eso se logró porque era la Shejinah, la presencia divina. La presencia divina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, no tenemos que, con todas estas administraciones anteriores, no tenemos por qué tener miedo a la tribulación. Tener miedo si se está en pecado y no se cumple con el Eterno. Pero si se cumple lo mejor que podemos, porque lo imposible lo hace Él, si cumplimos, Él no nos sacará. Amados a Jín, que han estado hablando tanto, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir a las montañas? ¿Tú crees que te va a mandar a una montaña donde haya serpientes y lacranes? El Eterno no hace eso. Él guarda a sus hijos. ¡Aleluya! ¿No procuras mejor para tus hijos? ¿Omen? ¿Sí procuras lo mejor para tus hijos? ¿Cuánto más el abacados? Entonces, muchos dicen, sí, lógico, era para iluminar, etcétera, protección contra el sol, protección contra el sol. Pero, aparte de eso, era protección contra animales, ponzoños, que hay en un desierto. Ahora, el 14. El 14.5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Todos el 5. ¡Omen! Es que la cuestión es que el Faraón, anótenlo, pensaba que regresarían. Es el pensamiento de, es el pensamiento de Hasatán, Yahshua Hamashiach que le reprenda. Él nada más se está esperando a ver a qué horas vas a regresar. Sí, el Faraón estaba pensando a ver a qué horas, bueno, dijeron que iban a ofrecer sacrificio, fiesta a su Dios, ¿no? A su Elohim, pero van a regresar. Esa es la realidad, ese es el contexto de la Torah. ¿De acuerdo? El Faraón pensaba que iban a regresar. No, en su mente del Faraón no estaba, se van a ir y se va a abrir el Mar Rojo. Él no sabía nada de eso. Nosotros lo sabemos porque lo leemos en la Torah, pero él no sabía nada de eso. Van a ir a ofrecer sacrificio, bueno, ya los de gira todos, regresarán. El diablo está esperando que regreses. Tú dices, no le des gusto a Hasatán, Yahshua Hamashiach le reprenda, sirve al Eterno y sírvele bien con alegría. Aleluya. Verso 8. Y endureció Yahweh el corazón de Faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Aleluya, porque fue la diestra de Yahweh la que lo sacó. Verso 13. Recuerden que esas parashos ya están, es un repaso más profundo. Verso 13, ¿lo tienen? Y Moshe dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Tú nunca más tienes que ver los demonios que te hicieron pecar, jamás ya, o que te estuvieron atormentando, que te estuvieron atormentando con pensamientos malos, que te hicieron ver porquerías de pornografía, que todo es un atormentamiento, ya se acabó, ya nunca más los debes de ver. ¡Aleluya! A ver todos, por favor, el 13, Amén. Tú dices si quieres ver otra vez a los Shady que te molestaban, porque mira, un egipcio latigaba, o sea, pegaba a un israelita, lo mismo hacía a Satán. Ya no lo permitas otra vez. Ahora, si quieres ser esclavo, estás muy mal, porque no se ha entendido lo que es la libertad en Yahshua. Mashiach. Ya estamos en Yahshua, ¿para qué regresar al faraón? ¡Aleluya! Yo lo ministraba que debemos de salir, salimos así totalmente de Roma, de Egipto, de todo paganismo. Verso 14, Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A ver, todos el 14, Amén. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, que sea realmente para nosotros eso, una realidad, pero si estamos en pecado, ¿cómo? Yahweh pelea todo, todas nuestras batallas, todo, todo. Él ve, nos esforzamos, sufrimos a veces, pasamos tribulaciones, etcétera. Él lo ve todo, pero dice la bendita Tanángel, Brijadashah, Brijadashah, que todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Aleluya. Ahora, el faraón salió con 600 carros tras los egipcios y cantidad de gente armada. El verso 22. Bueno, verso 21. Y extendió Moshe su mano sobre el mar e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces, los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, en seco, su raya en seco, ministro, enseguida, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahora, la tradición judía es que, miren, ahorita voy a, vamos a analizar algo con lupa hebrea. Anota este nombre, N de Nene, A, letra J, S de Sargento, H, la letra O y la letra N, Nahshom. La tradición judía verdadera, dice que Nahshom, por cierto, era cuñado de Aarón, este hombre fue el primero que corrió. Entonces, a ver, lo que dice la tradición, vamos a ver qué tanto encaja con la bendita Torah que está escrita. Moshe extendió su, 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 su mano, o sea, su, su, con la vara que le dio el Eterno, pero Nahshom fue el primero que entró al mar corriendo por fe, él sabía que el mar se abriría y entonces en la tradición judía yo lo creo, por eso digo que es verdadera, ya cuando el agua le iba llegando hasta la boca, se abrió el mar. ¿Qué fe hubiera sido, a ver, vamos a poner esto bien con lupa hebrea, ¿cuántos están atentos? ¿Qué fe hubiera, qué fe, o sea, ¿cuál sería la fe? Sí, bueno, a ver, espérense aquí todos acá, a ver, ahora Moshe extiende la vara y se abre el mar y ya, ya está todo, ya está seco, ahora sí, pasen, eso no sería fe, sería actuar nada más. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? Porque tú y yo habíamos entendido, vamos, perdón por la redundancia, bueno, entonces el mar acá y los egipcios allá atrás, el malac se pasó hacia atrás y truenos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, actuaron por fe, pero que tenía, tenía que haber un acto más de fe ahí todavía. Entonces, si el mar se abre, repito, una vez más se abre, todo está seco, etcétera, ahora sí, pasen. Hubiera sido un acto de acción, pero no de fe. Aleluya. Omen, como que veo caritas así, y como que… Es fe eso. Yo creo en esto. Yo creo en eso, porque es un acto de fe. Ahora, si quieren anotarlo, entonces, Navshon se lanza al mar, empieza, es como cuando hemos ido a la playa, vamos corriendo y vamos llegando más profundo, más profundo, ¿sí o no? Cuando ya tenía el agua en la boca, se abre el mar. Y entonces, eso dio fe a los demás, por la fe de Navshon, para entrar. Bendito es el abacados. Ahora, si tú quieres quedarte con que, entonces, se extendió la vara, se abrió el mar, etcétera, ahora sí, ya pasen, también está correcto. Pero yo me voy con lo más extremo, la fe. Aleluya. A ver, pongámoslo así, ¿sí o no has actuado? O sea, cuando ya tienes los problemas hasta acá, papito. ¿O no? Tenemos el agua hasta el cuello, dice un dicho, ¿no? Entonces, creo que Navshon por ahí fue, ¿no? La fe. Aleluya. Aleluya. Ahora, miren, siempre va a haber gente que tenga más fe, siempre va a haber más hermanos que tengan más fe. Entonces, únete a ellos, no a los que hacen chismes y divisiones y murmuraciones y tonteras del diablo. Únete a la gente de fe, a la gente que sea kadoshim, a las kadoshotahot. ¿De acuerdo? ¿Omen? Entonces, todo el pueblo, todo el pueblo confió. Ahora, la tradición judía, repito, verdadera, dice que el piso, entonces, ya por así decirlo, estaba seco. Y aquí lo dice, en la Torah escrita. ¿Sí? ¿Está así? ¿Sí? Y volvió el mar en seco. Verso 21. Ahora, el eterno, bendito es su nombre. Nos pone las cosas muy fáciles, porque si hubiera sido lodo, hubieran tardado en pasar el mar rojo. Porque si hubieran ido hundiendo entre lodo, etcétera, y si llevaban carretas, etcétera, etcétera, las mamás con sus niños, hubiera sido eso un sufrimiento, se hizo seco. Ese es otro milagro. Nada más que se abrió el mar, sino que pasaron en seco. Ahora, vamos a Hebreos, vamos para allá, ya llegaremos a esa carta. Hebreos 11, verso 29. Entonces, aquí Esteban está dando su testimonio, está ministrando al Sanedrín. 11, 29. Entonces, aquí no dice por obediencia, dice por fe, por eso lo de Nafshon queda muy bien. ¿Omen? ¿Tienen Hebreos 11, 29? Cuando lo tengan, me dicen un omen. Vamos a esperar tantito. Por la fe, pasaron el mar rojo como por tierra seca, subraya. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aleluya. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se trastornaron las carretas de los, o sea, los carruajes de los egipcios? Perdón. El Eterno es maravilloso. ¿Qué se me viene a mi mente? ¿Qué se me viene a mi mente? Independientemente que el mar se cerró. Uno, que estaba en seco para los israelitas y por acá pasó el último israelita, se volvió lodo. Y empezaron las dificultades para los egipcios. Porque si no, los pudieron haber alcanzado rápido. ¿Es así? ¿Sí? Aleluya. El Eterno nos pone las cosas fáciles. Él es bueno. Él es muy bueno. Él es precioso. Entonces nosotros cada vez que le exaltemos debemos de exaltarle con sumo gozo y exaltarle con alegría como ahora mismo. Aleluya. ¡Bendito es Yahweh! ¡Yashogamasiak pibe! ¡Yashogamasiak pibe! ¡Yashogamasiak pibe! ¡Halelú! 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 ¡Léjalele al Eterno ahí! ¡Toda gaba abacados! ¡Bendito es el abacados! Ahora, anoten eso porque si no se les va a olvidar seco, lodo nada más las ideas ¿de acuerdo? O hasta hace un dibujito ahí al egipcio dibújalo bien feo vamos sí y entonces se les hizo difícil bendito es el abacados ahora vamos a ver aquí algo que es todo es importante dice volvemos a Éxodo Shemot 14 22 22 Amén ahora voy a poner algo en la mesa digamos así como algo para que tú tú pienses y digas bueno si lo creo no lo creo etcétera a la Torah le creemos eso que ni que si lo tienen el 22 entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda bueno y vemos la caballería de los egipcios etcétera etcétera ahora ¿qué dice la tradición judía? pero basado al Brijadashah o sea el Brijadashah se basa a la Torah pero miren hay sorpresas hoy para los que ese día de las cuatro copas pusieron así la cara ahorita hay más sorpresas el Brijadashah habla bueno explico esto el agua se partió ahora la tradición judía dice que se abrieron en túneles y no nada más que se abrió el mar en doce partes una por cada tribu de Israel como si se fuera a subir o si se fuera a ir a la nueva Yerushalay cosa que puede ser cierto no lo descarto uno porque aquí dice un muro un muro pero no explica que todos puede ser que se haya partido en doce es probable porque siempre iban las tribus una vez que van hacia el desierto son más organizados ¿recuerdan cuando explicamos que iban marchando? ¿sí? bueno ahora vamos a suponer que no lo creemos pero dice la Tanaj en el que le sirvió como tebila como inmersión en agua como mikveh entonces como que ah no sí tiene que haber estado el agua así porque a ver tú vas traes a este hermano le dices te voy a hacer tebila sí aquí está entonces ponemos agua aquí y agua acá sí y estás aquí entonces entra sí aquí agua y aquí agua ¿sí me ven? sí ya salte ya tienes el tebila oye pero no se entiende el agua ni siquiera en la cabeza tebila entonces lo que dice la tradición judía es muy probable mucho 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 muy probable sí quieres creerlo lo crees y si no entonces te quedas con el tebila a la mitad así nada más y así y no te tocó el agua en la cabeza no el eterno es perfecto y él hace las cosas bien ¿de acuerdo? ahora porque de otra forma si no no hubiera sido tebila bueno ya fuimos a Hebreos 11.29 ahora no les costó trabajo por lo que dice la bendita Torah y también lo dice la tradición judía de totalmente el 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 seco ahora ¿por qué se volvió? eso es lógico porque si no los hubieran alcanzado porque fue una noche nada más fue una noche anota eso nada más una noche muchos piensan que duró tres, cuatro, cinco días y noches no nada más fue una noche se volvió lodo que es arcilla como castigo por el lodo por el lodo que hacían hacer a los hijos de Israel o sea los ladrillos que hacían entonces anota la idea el eterno con lo mismo que aflige a los con lo mismo que la gente aflige a los Benes Israel les da su su propia sopa aleluya bendito es el abacados por lo tanto portémonos bien seamos adik nosotros adikim seamos justos en todo si recuerda entran los egipcios piso lodoso porque ya el mar ya vamos el piso aunque no se hubiera vuelto el mar luego luego el eterno lo vuelve lodo bendito es su nombre por haberlos ha hecho trabajar con lodo y por eso no los alcanzaron bendito es el abacados y es como si pensamos a ver cuando uno va caminando y es su vida nos cuesta nos cuesta trabajo si es de bajadita hasta freno de mano hay que irle poniendo los pies no si entonces aquí un ejemplo un ejemplo es como si los israelitas fueran en bajada y los egipcios en su vida bendito es Yahweh él es bueno ahora la tradición judía también narra que aquí dice muros si muros de agua pero la tradición dice que se volvieron duro como roca o sea hielo muros porque fue un viento dice el 22 estamos en éxodo 14 entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda pero el 21 dice estendió Moshe su mano sobre el mar e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental frío y eso congela el agua ¿de acuerdo? ¿sí? ¿omén? ahora si miramos entonces a ver yo no te quiero confundir simplemente estoy poniendo ciertas cosas en la mesa que se dividió en 12 y entonces recordamos Apocalipsis 4-6 como mar de cristal bendito como prometiéndoles el eterno en la nueva Jerusalén a ver vamos Apocalipsis 4-6 es que no es casualidad amados no es casualidad todo lo que hace el eterno es perfecto aleluya 4-6 4-6 de Apocalipsis de Gizgal ultravelación ¿sí lo tienen? ¿omén? amados bueno y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal bendito Yahshua Mashiach es que así se hizo el mar y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás y eso ya está administrado en la página gozoipaz.mx desde hace un buen tiempo ahora volvemos otra vez a Éxodo Shemot 14 entonces prácticamente el agua estaba solidificada sin embargo también los Yehudim la casa de Judá la tradición judía yo siento verdadera porque el eterno es bueno si alguien tenía no tenía más que extender la mano entonces salía agua dulce ahora lo que yo les quería mostrar es esto vamos para allá antes de que se me vaya a pasar 1 Corintios 10 1 Corintios 10 vamos para allá amados Sahín 1 Corintios 10 por favor quiero que todo esto lo veamos con madurez ¿de acuerdo? si tú dices no Rue yo nada más siento que un muro acá un muro allá y pasaron está bien pasaron de todas maneras pasaron y fue un milagro aleluya 1 Corintios 10 porque no quiero ajín que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar aleluya aleluya entonces si tú quieres tomarlo omen y si no no hay problema vaya el mundo no se va a acabar por eso no, no, no ¿de acuerdo? ahora inclusive hay rabinos o sea maestros de Torah judíos ortodoxos que dicen dicen un sadic es como el templo del eterno así se atreven a decir ellos un sadic es como el templo del eterno y es que nosotros somos templos del bajacodis pero ellos todavía no creen en Mashiach y Yahshua y entonces hay cosas que ellos después entenderán y nosotros tenemos que seguir aprendiendo mucha Torah ahora vamos a Éxodo 14 otra vez Éxodo 14 24 cuando lo tengan me dicen un homen 24 Aconteció a la vigía de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó confundió el campamento de los egipcios a ver todos homen Él trastorna a nuestros enemigos bendito es que nuestros enemigos sean cegados ahora y en la gran tripulación bendito es Yahweh verso 27 entonces Moshe extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía una noche nada más fue el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar 28 y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno a ver todos el 27 y 28 disfrutando la lectura homen todo el ejército todo el ejército subraya no quedó de ellos ni uno ni uno quedará de los enemigos de Israel ni uno solo aleluya ahora hay más videos en youtube no el estado de Israel es un invento etc los árabes son los dueños patrañas no eso no es así nosotros creemos en la Torah ahora la cuestión es esta vendrá la batalla de Armagedón vendrá otra guerra después del milenio imagínense no va a quedar ninguno de ellos porque los que sobrevivan de las naciones va a ser porque se arrodillaron y le pidieron perdón al abacados pero de los malvados de los malditos no va a quedar ninguno esto es una cosa profética que todo aquel que persigue a Israel no va a quedar ni uno solo de ellos ni uno solo bendito es el abacados es una profecía así será al final de los tiempos esto de no quedó de ellos ni uno verso 31 y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moshe su siervo ahora esta parasha trata en sí de cuando los envió pero es una parasha de fe por eso empezamos con los conceptos de fe es una parasha para creer para creer para creer ahora cuando se hacen los milagros porque hay fe entonces hay alegría hay sinjá hay alegría en el pueblo por eso entonces en el 15 viene el cántico de Moshe porque es una alegría grande o sea que cuando cantamos es porque estamos muy alegres no con cara de palo sino alegres aleluya entonces cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico a Yahweh y dijeron cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete y entonces nosotros cantaremos el cántico de Moshe pero el cántico del cordero si dos cánticos y eso ya está administrado en la página Gozo y Par revisen los temas grabados de Apocalipsis ahora porque cantaron ellos eran hombres muertos ya amados por así decirlo eran hombres ya muertos o sea venía el ejército del faraón quien los podría salvar sino Yahweh solamente ellos eran hombres muertos tú y yo éramos hombres o las mujeres muertas muertos muertas en nuestros delitos y pecados y si no somos agradecidos con Yahshua y no le cantamos con alegría entonces qué clase de salvación estamos celebrando la salvación de nuestras almas pero hay que cantarle con alegría por eso he estado haciendo infasis más en que hagamos los mandamientos con alegría porque es así es una orden ahora vamos hacia el salmo 30 recuerda lo que acabo de ministrar eran hombres que muertos tú y yo estábamos muertos si o no eso dice el Brijasha en nuestros delitos y pecados salmo 30 entonces cómo no le vamos a cantar de alegría aleluya los ajín cantan ellos tocan etc y nosotros nos unimos a la exaltación y pum si pero ve cómo tocan para cabo del eterno y aquí y allá y dale vámonos y tú no hombre dan ganas de llorar con eso es es canto 30 30 salmo 30 verso 8 a ti yo Yahweh clamaré y a la don suplicaré clamaré cantar que provecho hay en mi muerte te acuerdas lo que ministramos del rey David cuando desienta la sepultura te exaltará el polvo anunciará tu verdad bendito Yahweh entonces nosotros debemos de cantar porque éramos hombres muertos los ven a Israel de aquel tiempo eran hombres muertos eran mujeres muertas cantaron de alegría porque lo salvó tú canta de alegría porque Yahshu jamás ya te salvó aleluya 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 bendito es el abacados y al ratito vamos a cantar sí ahora bendito es que miren amados Sahin es que si los que no cantan con alegría y todo eso es que mira exaltar a Elohim es anunciar su verdad anótalo porque él es vida exaltar a Elohim pero lógico si se exalta es con alegría porque no estamos en un en un velorio exaltar a Elohim es anunciar su verdad eso es la jale exaltar a Elohim es anunciar su verdad a ver repitan eso amén por lo tanto entonces cantemos con alegría o sea debe ser con gozo y entonces fíjense muy bien como dice el verso 2 15 2 lo tienen de Shemot éxodo sí 15 2 Yahweh es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación y la salvación es Yahshua es Yahshua Yahweh es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación este es mi Elohim y lo exaltaré Elohim de mi Padre y lo enalteceré aleluya eso no se puede hacer con cara de palo perdóname o sea sin sentir porque si no estás actuando como un zombie tenemos que demostrar alegría gozo sonreír mover los pies etcétera exaltar a la vaca como él se merece aquí en el verso 20 y Miriam la profetisa hermana de Aarón tomó un pandero entonces ya tenían panderos preparados aleluya en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas y Miriam le respondía entonces fíjense se ve que Moshe por lógica Moshe cantaba algo con los varones y Miriam y las mujeres le respondían y cantaba otra cosa Moshe con los varones y Miriam y las mujeres le respondían que hermosura que hermosura Miriam aquí tenía 90 años de edad y las de 15 30 40 están ahí es increíble 90 años de edad tenía Miriam y como le cantaría Baú Hashem Yahweh Sebaot aleluya a ver todos el 20 21 amén 21 y Miriam respondía cantada Yahweh porque en extremo se ha engrandecido ha echado en el mar el caballo y al jinete entonces varones a ver varones atentas mujercitas nosotros el 1 el 2 perdón el 1 y el 2 el 2 nada más el 2 y después las mujercitas el 21 ¿sí? ¿quién la hace de Miriam? nosotros el 2 y ustedes el 1 1 2 3 Yahweh es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación este es mi elogín y lo exaltaré elogín de mi padre y lo enalteceré amén a ver otra vez Yahweh es mi mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación elogín de mi padre y lo enalteceré no, no ya no digan lo de Miriam no, no eso ya está dicho ¿de acuerdo? sí sí ya no digan lo de Miriam no, eres tú aleluya tú te llamas Miriam a ver ya aleluya a ver varones amén amen amén 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 ¿quién tiene un pandero? manjer a ver a ver suénalo a Godoria ¿Alguien más trae un pandero? ¿Cómo se ha de haber oído eso? ¡Tremendo! ¡Aleluya! A ver, ¡Aleluya! Entonces, nosotros los varones y después ustedes, pero en un lapso así suenan el pandero y a cantar ¿Sí? ¡Omen, varones! Este es mi Elohim y lo exaltaré ¡Omen! Estuvo bien pero puede ser mejor ¡Aleluya! Ahora, ¿cómo se ha de haber oído eso en el desierto? Lágrimas, lágrimas corriendo por las mejillas de los Benéis Israel ¡Bendito es el abacados! A ver, varones y más fuerte, y más fuerte ¡Omen! 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 Salió bien pero puede salir mejor Dos adontoqueas allá atrás Entonces, fíjense muy bien Entonces, fíjense muy bien Ustedes tocan primero el Shofar y entonces yo le doy la señal a nuestros amados Sahin aquí y allá ustedes participen ¡Aleluya! 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 bueno ¿cómo se ha de haber oído eso? ¿cómo se ha de haber oído eso? bendito es Yahshua Mashiach, aquí somos pocos relativamente es difícil calcular cuántos exactamente eran los adultos, en cuenta así específica pero eso ha de haber sido un boom como ahora aleluya, entonces fue un canto así, totalmente de alegría, entonces recuerden exaltar el ojín es anunciar su verdad, exaltar el ojín es anunciar su verdad, ahora toda la frase, amen exaltar el ojín es anunciar su verdad lo que quiere el eterno es que bendigamos su nombre, eso es todo es que dushá y entonces él actúa, hay bendición hay milagros de todo tipo bendito es el abacados, es que cantar lo que acabamos de hacer ahorita aunque no sabemos cómo fuera la tonada porque es increíble o sea, esto es judío y los cristianos le han puesto música de cumbia no, eso no, no, no ahora si cantamos, profetizamos fíjense muy bien a ver, una cosa es ver los sucesos del futuro, si el eterno quiere que alguien los señale digan, va a suceder esto, como profeta como profeta alguien entonces está bien pero en sí el cantar es profetizar 1 Samuel, vamos allá 1 Samuel bendito es el abacados aleluya se estremece uno 1 Samuel 10 en el verso 5 1 Samuel 10 en el verso 5 cantar es profetizar repitan eso es profetizar amados precios 1 Samuel 10 5 si lo tienen después de esto llegarás al collado de Elohim donde está la guarnición de los pilistini cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio pandero flauta y arpa y ellos profetizando no quiere decir que estuvieran anunciando ciertas cosas que iban a suceder no sino exaltando el nombre del abacados aleluya o sea cantar es profetizar lo que hacemos cada Shabbat y todos los días pero vamos en Shabbat no nos reunimos en familia es profetizar pero si profetizas así estás perdido es bendecir el nombre del Todopoderoso eso es cantar Halel entonces si decimos cantando Yahshua viene pronto si decimos nada más Yahshua viene pronto si sabemos que viene pronto estamos profetizando estamos diciendo una verdad pero estamos cantando eso es profecía vamos a 1 Samuel 19 1 Samuel 19 20 1 Samuel 19 20 aleluya entonces Shaul envió mensajeros para que trajeran a David los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía fíjate Samuel estaba presidiendo esto y Samuel sabía muchas cosas etc que le daba a entender el eterno pero simplemente con bendecir el nombre del abacados es profetizar y vino el Ruaj a Codes de Elohim sobre los mensajeros de Shaul y ellos también profetizaron esto quiere decir que cuando tiene uno el Ruaj a Codes uno canta no necesariamente repito tres veces más no necesariamente es decir algo que vaya a suceder en el futuro profetizar es anunciar su verdad y su verdad es la Torah y si decimos que Yahshua vive eso es profetizar ¿si se entendió? fíjense muy bien 20 entonces Shaul envió mensajeros para que trajeran a David los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía y vino el Ruajaco desde Elohim sobre los mensajeros de Shaul y ellos también profetizaron no quiere decir que cada uno estaba diciendo esto va a suceder esto no bendecir el nombre del abacados ¿omén? primera de crónicas vamos para allá déjenme ver si está correcta la cita aquí bendito es Yahweh él es bueno y surraje en Leolam por siempre sí primera de crónicas 25 primera de crónicas 25 vamos para allá uno y dos aleluya es un banquete la Torah es algo más es que es pan de los shamaín del cielo y eso es el pan del cielo él es la Torah viviente así mismo David lo tienen y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf ahí están los shamaín apartados para Halel los hijos de Asaf ellos hicieron mucho compusieron muchos salmos ¿ya los has leído? sí ellos compusieron así mismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf de Enam de Judutum para que profetizasen con arpas o sea cantaran al eterno con arpas salterios y címbalos y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio y entonces ya viene la narración porque es crónicas los hijos de Asaf compusieron muchos salmos ahora el ministerio de Halel es importantísimo ese es el ministerio y tú y yo ¿cómo cantamos? ahora la pregunta ¿y tú y yo ¿cómo cantamos? ellos lo están haciendo bien para Cabo del Eterno pero nosotros debemos de hacerlo también excelentemente porque es profecía es profecía ahora ya entiendes que no necesariamente es anunciar un evento que vaya a suceder en el futuro quedó claro eso ¿verdad? Yosafá del rey no vamos para allá él exaltó y Elohim actuó y confundió a los enemigos es que si cantamos y cantamos bien el Eterno confunde a nuestros enemigos hay de ti si no profetizas bien en otras palabras hay de ti lo siento por ti si no cantas bien si no exaltas bien con una sonrisa Éxodo volvemos a Éxodo Éxodo 15 Aleluya entonces va a cantar excelentemente bien 15-25 Y Moshe clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó a ver todos Amén Ahora Yahshua ciertamente transformó nuestra amargura en dulzura o nuestro nuestra tristeza en danza ¿es así? entonces que se note se tiene que notar esto no es a la fuerza no es ponerte aquí algo para que te jale la sonrisa o se haga una sonrisa no, eso ya es natural tenemos que ser agradecidos con Yahshua Mashiach 15-27 y llegaron a Elín donde había 12 fuentes de aguas las 12 tribus de Israel y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas todo tiene un significado 12 fuentes 12 tribus de Israel las 70 palmeras 70 naciones que había en ese tiempo ahora hay más que había en ese tiempo pero representan ahora todas esas naciones 70 por así decirlo una pregunta ¿quién necesita de quién? ¿el agua necesita de la palmera o la palmera necesita del agua? las naciones necesitan de Israel las naciones necesitan la Torah las naciones necesitan a Yahshua Hamashiach esa es la enseñanza acá a ver todos el 27 Omen quedó claro entonces ¿quién necesita a quién? Aleluya Aleluya partió luego 16 partió luego de Elim toda la quejilada de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto y toda la quejilada de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel quisiéramos hubiera muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciaros pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud y empezó la murmuración 4 y Yahweh dijo a Moshe aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi Torah o no ahí está otra vez la prueba recuerda prueba fe fe prueba si a ver todos el 4 o men mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día entonces ya guardaban el Shabbat y todavía no había sido de la Torah en el Sinaí no había sido dada la Torah por Yahweh en el Sinaí ellos ya conocían el Shabbat para los que no lo sabían que son nuevecitos anótenlo en sus apuntes ellos ya guardaban Shabbat y todavía no había sido dada la Torah aleluya aleluya es que Adán guardaba el Shabbat ya guardaban el Shabbat como lo recibieron de una manera directa de una manera directa lo recibieron porque no había sido escrito hasta la Torah sí pero ya habían recibido el mandato del Shabbat como lo sabían por sus padres sus padres como lo subieron por sus padres y sus padres y sus padres y así 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 hasta Adán ya el Eterno le dijo guarda el Shabbat ahora muchos siguen desgraciadamente trasladando el Shabbat diciéndose mesiánicos es una vergüenza eso anoten esto el dinero ganado en Shabbat no rinde trae maldición el dinero ganado en Shabbat Shabbat no rinde trae maldición ahora por eso los amados y esto lo digo en Shabbat pero no peco por decir esto bueno tienen en renta 10 locales un ejemplo hagan la cuenta lo que son de los Shabbat y eso no lo tomes para ti compra discos graba los temas y regálalos o sea no vas a estar sacando a los inquilinos cada Shabbat véngase para acá ahorita no después vuelves a meter el domingo no 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 si quedó claro no será que lo vayas a hacer le pongas sus triques ahí 16 13 aleluya bueno todos todos conocemos que el eterno es bueno y mandó dice venía la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derrador del campamento y cuando el rocío se suele descender y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda menuda como una escarcha sobre la tierra ahora que nos dice esto que nos dice esto que podemos aprender de esto que el ojim es bueno el maná en el desierto y el maná quien es yashua para nosotros bendito es el abacados y dice todavía en apocalipsis que el nos dará del maná escondido que será como es eso hay cosas que no podemos ni los gran jajamín van a poder porque lo oculto le pertenece a Yahweh eso dice Debarim 29 29 de acuerdo entonces el es bueno el va a dar siempre pan no va a faltar eso aleluya ahora quiero llevarlos por favor entonces el nos dará del maná el maná es yashua el maná escondido nadie lo ha podido interpretar el eterno viene pronto y entonces el eterno nos quitará las dudas déjenme llevarlos por favor al libro de los ok al libro de los hechos y agárrense de la silla amén y esto es a lo que yo quería llegar bueno a todo pues pero es fe recuerda todo ya quedó filmado y grabado pero repásenlo amados repasen sus apuntes y a la obra háganlo háganlo en hechos 1 verso 12 cuando lo tengan me dicen un amén aleluya bendito es el abacados si lo tienen o no 12 entonces volvieron a jerusalén desde el monte que se llama del olivar el cual está cerca de jerusalén camino de un día de reposo a ver todos amén ahora cuál cuál es el camino de un día de reposo cuánto debemos de caminar en shabbat búscalo en la Torah no lo vas a encontrar no está ahora vamos a hechos 16 por favor bueno estábamos bendito es el abacados aleluya si en el 16 29 si éxodo 16 29 si lo tienen amados mirad que Yahweh os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días este pues cada este se pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día entonces podía caminar cuánto no lo dice entonces a ver el camino de un día de reposo aquí está hablando de los shaliah y en el camino de un día de reposo es una tradición judía en cuanto la medida no hay nada en la Torah no hay nada en la Torah no lo vas a encontrar porque no está en la Torah así como no encontramos las cuatro copas ¿de acuerdo? sí pero no es pecado ahora por favor no me veas feo aleluya sí mira a ver dice Hechos 1.12 entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los olivos el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo entonces ahora yo recuerdo estuve allá yo bendito es el abacadús entonces son esta es una regla del Rabino Gilel anótenlo ahora vamos a empezar con sus mandamientos rabínicos pero eso está en el Brijadashah o lo quitamos táchale si quieres ahí pero no no puedes es una regla de Gilel y son 1200 metros o sea un kilómetro con 200 metros camino de un Shabbat ahora no me vean feo ¿eh? sí sí la Torah no dice nada de kilómetros y eso ¿no? ahora vamos a suponer que tú vienes de Ahalpan es un pueblecito aquí relativamente no tan cerca que te vinieras caminando para el servicio de Shabbat llegarías todo sudado cansado con sed mira ¿sí? ¿sentiste la sed? entonces ¿cuál sería ese día de reposo? no sería día de reposo porque vendría muy trabajado el cuerpo entonces el buen Ah toma su carro prende la marcha pero ya pecó porque prendió fuego no eso no a eso no se refiere la Torah el chispazo no es no es no es pecado se refiere la Torah en que no encendamos fuego en las moradas en las moradas para que la mujer descanse y no esté en la cocina esa es la misma entonces si tú y yo tenemos la barajada lógico que esto a nuestros amados alguien de casa de Judá no les va a caer lo que voy a decir pero si llegamos caminando llegamos trabajados y eso no es reposo ¿cuál reposo? el eterno es bueno pero sin embargo esta regla es una regla rabínica ahora fíjense como la fiesta por ejemplo de Hanukkah o lo que ministraba yo en este caso del día de reposo o lo de las cuatro copas Yahshua no lo reprobó Yahshua no lo reprobó ¿de acuerdo? Amén porque vamos un kilómetro doscientos no se cansa uno demasiado al menos que no se haga ejercicio frecuentemente pero no se cansa uno demasiado ahora concluyo la Torah en esta parasha B'shalá habla de fe ahora tú vas a actuar con fe recuerda lo de Nafshom él se lanzó al mar no se había abierto el mar porque si no solamente hubiera sido obediencia aunque hubiera sido un milagro y Esteban en Hebreos once veintinueve lo vimos dice por fe entraron pasaron por fe no dice por obediencia aleluya es muy diferente tú quieres tener tú quiero ser mi propio patrón sí sí quiero ser mi propio qué vas a hacer bueno hamburguesas kosher ya quiero tener el carrito quiero tener esto quiero tener el otro quiero tener aquí quiero tener allá todo todo no al milenio vas a hacer hamburguesas empieza en una mesa sencilla pero la cosa es por fe fuera de Shabbat lógico pero por fe esa es a la que se refiere la parasha amen cierren su tanaj amado sahim te gozaste bendito es Yahweh bendito es el abacadus su Torah es una delicia es más dulce que la miel que la que destila del panal cierra tu tanaj y vamos a hacer una oración puestos de pie cierren cierren su tanaj sus apuntes amado sahim aleluya pueden pasar amados vamos a hacer una oración de agradecimiento por esta esta enseñanza que está en la Torah ¿de acuerdo? abacadus te damos toda gavá porque estamos aprendiendo más de tu bendita Torah abacadus toda gavá por tus enseñanzas queremos actuar siempre por fe y entonces así por consecuencia somos obedientes pero lo que tú quieres es que tengamos fe para hacer las cosas abba perdona nuestra falta de fe ahí mismo dile perdóname perdóname tú mismo pídele perdón por tu falta de fe recuerda todo lo que platicamos fuera de shabbat no eres tu propio patrón porque no has querido eso es todo te ha faltado fe has tenido miedo recuerda que el faraón pensaba que iban a regresar el diablo está esperando a ver a qué hora regresas no regreses nunca más eres de Yahshua no le des gusto a Hasatán Yahshua jamashe le reprenda abacadus toda gavá porque tú eres bueno se tocará el shofar para llamar a las dos casas de Israel a que hagan teshuva dejen su idolatría su cábala su creencia en la reencarnación la creencia en la transmisión de espíritus y demás y vengan a tus pies bendito Yahshua jamashe y se salven toda gavá abacadus porque tú eres bueno tú rajan leola y y y y y y y